Música Yo arranque esta semana porque las chicas del Centro Cultural están de vacaciones Así que bueno, esta es la última semana de inscripciones Bien, y en esta última semana de inscripción, digo, ¿cuáles son los requisitos para aquellos padres que quieran anotar a sus hijos? No, los papás ya saben porque es más o menos siempre lo mismo Traer el toallón, protector que se lo ponen en casa, un vasito Después la merienda nos encargamos nosotros, así que no tienen que llevar mucho Bien, ¿cuándo va a estar empezando justamente la colonia y dónde? El lunes a las 9, el lunes 13 a las 9 arranca la colonia en el camping Donde la hacemos todos los años La idea de las expectativas, digo, ¿qué cantidad de profes, cuáles van a ser los juegos Si ya le empezaron a hablar, cómo va a estar planificado los diferentes días? No, en cuanto a los juegos nosotros, más o menos surge del grupo y de cada profe Cada profe arma la actividad el día anterior o en ese momento en base a cómo esté el día Y cuántos chicos sean, pero sí, sobre todo la atracción principal siempre es la pila Bien, y me decías, ¿qué cantidad de profesores van a ser? Hay 3 profesores o 4 según lo que el grupo requiera Y bueno, yo estoy a cargo de la pileta y si me necesitan voy a los grupos, así ando un poco de acá para allá Bien, recién me decías que va a arrancar el 13 y ¿hasta cuándo se va a extender? Es hasta el viernes 21 de febrero, que después estaríamos con los carnavales y todo eso Aquellos padres que todavía quieren venir a inscribirlo, ¿hasta cuándo es el último día que pueden llegarse? Hasta este viernes voy a estar hasta las 8 de la noche más o menos acá, anotando ¡Gracias!